Música Si, así es, Marco Romero no lo hará en Papantla, no lo hará solo, necesitará de que todos participemos, no podrá continuar solo, el cambio que se espera para el futuro de Papantla, pero nosotros, como ciudadanos, no debemos quedarnos sentados, hay mucho que hacer, todos tenemos la obligación de participar, para mejorar las condiciones de nuestra ciudad, no contaminar, contribuir con nuestros impuestos, hay que hacernos responsables, dar paso al peatón, en fin, convertirnos en una sociedad armónica, que sepa colaborar con las autoridades, para lograr continuar con el cambio en nuestro municipio, estamos mal acostumbrados a dejarle todo al gobierno, en culpar de todo a las autoridades, pero como ciudadanos, ¿qué hacemos para mejorar nuestra situación? Falta organización de la sociedad civil, para proponer y ayudar, y si somos ignorados, demandar que se resuelvan, por ejemplo, los problemas de vialidad, basura, baches, perros callejeros, robos y demás, existe un gobierno municipal, sí, pero no le podemos delegar toda la responsabilidad, todos tenemos que hacer, la parte que nos corresponde, no estacionarnos en doble fila, no tirar la basura en la calle, pagar puntualmente nuestros impuestos, mantener en buen estado nuestros espacios de esparcimiento, todos somos Papantla, las autoridades, no podrán llevar solos el municipio, a un mejor nivel de vida para todos, si nosotros, no contribuimos, con la parte que nos corresponde, todos tenemos la responsabilidad, de demostrar que además de quejarnos, podemos participar, para lograr que Papantla, siga siendo un lugar agradable para vivir, para que nuestros hijos, crezcan, sana y tranquilamente, y haya prosperidad para todos, barco romero, no la va a hacer, no la hará solo, todos somos Papantla, gracias Nimbe Romero, por su colaboración, desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.